Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo, os traigo una partida del torneo de duos del competitivo Como siempre os digo, esta partida no esperéis que esté súper comentada y nada Porque estoy concentrado en la partida con mi compañero y tal Y tampoco esperéis aquí partidas siempre que sean con muchas kills y tal Hay veces que salen bastantes kills, otras que son igual una kill o cero kills Y dices, pues estoy contento con la partida, ¿no? Porque hay torneos que son más importantes las kills, entonces vas a por kills Otras veces es más importante la posición Entonces depende del torneo un poco qué es lo que buscas, ¿no? En nuestro caso hoy, por ejemplo, hemos intentado llegar al late, farmear bien, ir con buen loot Y ya veréis el final de esta partida porque es una F gigante O sea, podría haber ganado esta partida yo solo porque me he quedado solo Sí, diréis, dilo, ¿cómo? Esperad y veréis, ya lo veréis chavales Si os ha roto el corazón este final, poned una F en los comentarios, por favor Para que no me sienta mal del todo Así que bien chavales, eso es todo, espero que os guste la partida Nos vemos en el siguiente vídeo, dale like si os gusta, suscribíos, que apoya un montonazo Y si queréis apoyar un poco más, podéis usar el código Daino en la tienda Que ya hemos superado los mil seguidores con mi código Así que muchísimas gracias a todos Estoy viendo que me estáis mandando un montón a Twitter, a Instagram y tal Así que los estoy viendo todos y bueno, no puedo responderlos a todos Pero bueno, intento mirar todo lo que puedo Así que bien chavales, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¿Nos da tiempo? No Vale, pues por allá, vale, me parece Ahora no veo a nadie yendo a esa zona ¿Te sabes esta ruta? Yo estaba en la CIA cuando aquí había algo Ahora no hay nada, así que no sé No, ahora hay que ir para acá Ok No hay nadie, cero patatero, no veo ni por aquí De hecho la señora del arco puede estar ahí perfecta Vale, tengo pistola gris Vale, no gana Vale Ahora tengo escopeta gris y pistola gris Nada más ¿Qué tienes aquí? Tengo med kit, subfusil y una caña Hay un subfusil verde aquí si quieres Tengo, tengo Ok ¿Quieres pescar un poquito? Sí Tengo dos potis, eh, pero Vale, sí, a ver si sale algún Bueno, minis no creo que salgan, pero bueno Pez verde Yo tengo los lupis Vale, pues nos tiramos una poti cada uno Y tírate tú el pez y ya está Vale Si vamos ahí hay bidones, esto Vale, también es verdad Es que nos pillen De camino No tengo escopeta ¿Es una cafetera? ¿Cómo? Me llevo la caña, eh, por si vemos más No sé, yo también la tengo, total no hay nada mejor De esta zona estamos perfectos, por suerte Tío, nos están todo el rato Cortando la rotación ¿Sabes que yo al que he matado ha sido porque me ha picado? El sur, me he caído con el ¿En serio? ¿Pero al final dices? Sí, sí, al final Ya Ha salido algo interrusting No, la verdad No se me gemre yo Ok No parece estar looteado esto No, pero la rotación esta es peligrosísima Porque están los de Rift Pero Pero están dentro Así que no creo que roten rápido Agüe es una mierda para nadar Sí Somos altísimos Vale Vale Veo un soldado a la derecha Vale Tengo mini Pillo eso Por aquí tienes bidones Hay muchísimos Mira, un arpón Tengo escopeta todavía Yo tengo una gris A ver si encontramos otra para ti Hay un azul allí ¿La pillas? Sí Ay, que hay uno aquí Qué susto me ha dado, tío Voy, voy, voy Ah, vale, vale ¿Qué es? ¡Me ha subtex! Pero bueno Vale, no le usé a un bot Vale, ten cuidado No vaya a matarte, por favor Siempre lo rey, muerto Vale, tengo una botella de 50 yo ¿Te he hecho 90s o no? Sí, pero le he matado Vale, vale, vale Bien, bien Táctica Voy a pillarla O sea, me da un poco mal rollo Ya estoy full Si no hay nada más por aquí Me iría ya Cuérdate de mi experiencia No Casi no llego Yo me pondré a hacer desafíos Sí Tengo el de pasar por todos los puentes Vamos a hacer eso Ah, no, la termine en el mundo Vale, Ser, ¿qué tal? Vale, voy full mini Sí, sí, tengo arpón para pescar Perfecto Yo llevo uno verde Un pez verde Y una pot de 50 Además Fue guay Me falta simplemente metal ahora ¿Me falta piedra? Sí Vale, voy picándote esto Me falta de todo, de hecho Madera no mucha Ah, no veo charcos ¿De leches habrán ido estos, tío? Tengo movimiento ahí Pero no sé si es un bot O qué La gente de Slurpee de Rigg Seguirá Farmeando y tal De chill, ¿sabes? Pero Farmeen ¿Cuánto te queda de piedra? Uno 50 me queda Vale, ahí tienes un poquito más Charco Ahí hay más Déjame con el arpón Que sale más Sí, sí, por eso No, si ya no llevo esto Ah, vale, vale Vale Lo pillo ¿Puedes llevarlo? No, claro ¿Qué llevas de curas? Sí, mini A ver, puedo dejar el arpón Mira, dos peces Vale Pues pillo esos dos peces Mira, voy a dejar todo de ahí A ver si me sale otro slurpee Si dejo el arpón Vale Y nos podemos subir donde los pales No, ya no funciona eso, ¿no? Sí, sí ¿Lo han arreglado? Oh, bien Claro Bien Vale, pues llevamos cuatro peces Una pod y 50 Dos azules, ¿no? Ajá Vale Pues nada Vale, esta partida es menos esta que antes A ver, nos falta metal ¿Dónde quieres ir a metal? Vamos a pales y... Vale Tengo un coche aquí De hecho, voy a pillarlo Vamos muy bien de loot y eso, ¿eh? Sí Me faltaría una escopeta mejor Que la mierda que tengo Tengo una táctica gris Vale, pues looteamos esto Y si no hay, te la mejoras Vale Sí, me parece Me parece... Se me han buggeado las ventanas ¿Está looteado? No está looteado Otra pot y 50 Ay, mía No, es que aquí para un dúo no hay Este era mi spot de solos antes de maraña A ver, no está mal tampoco Bastante bien ¿Otra pot y de 50? No puede, ¿no? Sí, sí, puedo llegar una más y ya está Vale ¿Dónde? Vamos muy bien de curas, ¿eh? Sí Súper bien Está aquí Vale La he pillado, la he pillado Llevo tres, cuatro veces ¿Pila el cofre de arriba? No, no la he pillado Estoy pillando metal Me falta metal a mí A mí también Hombre, una escopeta Yo llevo una pampa azul, ¿eh? No es tontería a mejorarme Yo que tú la mejoraría O sea, tenemos aquí toda la zona encima Tenemos un montón de loot Vale Pues me tienes que ayudar a picar un poco Vale, espera, voy a mirar la casa Y me tengo que una preciosa fama Una pampa verde Pues creo que también la voy a mejorar Así que vamos a... ¿Qué te queda? Eh... 250 de todo ¿De todo? No tienes 250 Sí, sí, la tengo mejorada ya, ¿eh? Ah, ya la tienes, vale, vale Sí, por eso digo Me he quedado 50 de todo ahora Pues mejoro yo también Y looteamos los dos horas A ver, dos spas Puede estar muy bien Que se metan en el cubo, ¿sabes? Estoy picando mucha madera aquí, ¿vale? Ok Lo voy a pillar Sí, es lo malo de esta zona Pero el metal lo pillamos rápido Invento la piedra por ese lado del edificio Y yo lo rompo por aquí y ya está La zona se ha ido para allá Pero bueno Nos da tiempo Eh... ¿Has abierto una caja tocha de munición, no? ¿Splite a mi bala? Eh, sí Sorry Ahí tienes Es que tenía pocas de escopetas Yo sí, ni lo he pensado, la verdad No, ¿qué has hecho? Pero un minuto y se mueve Ya, estamos cerca ¿Solo se rompe? Sí Me queda 250 de metal A mí 130 Y a... ¿Qué dan camiones? ¿Y eso no? ¿Fuera? Sí Vale Vale, piedra ya voy full Yo con esto yo creo que me pongo a tope de metal también Aquí sobra un poco de metal Te pico más por aquí ¿Qué te queda? Nada, nada, no ¿Ya está? Ese coche y el tuyo Vale ¿Ya está? Vale, vámonos Sí Hay un globo pero yo pasaría O sea, vamos muy bien Sí, sí, vamos muy muy bien ahora Con mucho vendría bien igual Las balas de M4 Pero en general estamos guay Pues nada, pillar posición Así podemos ir en este late Un poco más juntos Hay que nos separan cuando nos tiran Los pesados Sí Ya, y ahí había que subir una montaña Y los de arriba tienen mucha ventaja Es que yo estaba detrás Y me han tirado a mí A ti no Me he caído Me he encontrado al tío ese Ya, pero yo creo que ese par no será lo mejor Porque si voy ¿Sabes? ¿Cómo, cómo? No, que ahí cuando te han tirado Si llego a ir a ayudarte Si hubiese complicado mucho Ya, no, no No se puede hacer mucho ahí Que además me he muerto porque no podía pasar Por un puto hueco Es verdad, el globo habría estado bien por el jump pad, eh No lo he tenido en cuenta Es que nos pillaba muy lejos de rotación Y nos pillaba la rotación de los de soto Pero parece que han rotado mucho Sí, ¿por qué no lo han pillado? Aquí no veo a nadie Si quieres esperamos aquí en el arbusto de por aquí Y... Sí, sí Y vamos a zona cuando cierre Los de Slurpitan vendrán por aquí Y los del arquito Acaba de morir Benji Benji Bueno, si no moría antes lo matábamos nosotros Bueno, tampoco ha perdido mucho Vale, pues a esperar un poquito Esperemos que nadie tenga wallhack Y ya está ¿Te imaginas? Alguien con wallhack aquí nos arruina Pues con L2... Sí, manta Ya, bueno, pero tiene que estar relativamente cerca, ¿no? Para eso Sí Relativamente cerca, sí A ver, me refiero, pero yo que sé si están allí... Eh... ¿Qué ha sido eso? Nada, estoy loco Vale, vamos tirando Vas full de todo, ¿no? Sí Mira, gente ahí Hay que pasar por ahí Y se han pegado duro Bajamos aquí Y rodeamos por allí Esa montaña Creo que va a ser más sensato, ¿no? Venga Hostia, gente aquí, gente aquí, gente aquí Que me he caído, ¿eh? ¿Dónde es aquí? ¿Abajo? Podemos rotar detrás, pero si te ven cerca igual se creen que les vas a pegar Los veo, los veo De hecho, ¿alguien ha pegado? ¿Quién ha pegado? Vale, vamos detrás de estos y ya está Amigos, por favor, somos friendly Están subiendo sin saber lo que hay allá arriba, ¿sabes? Dicen, sí, por aquí, por aquí Creo que dentro de un poco los vamos a encontrar detrás Es más seguro lo que estamos haciendo nosotros que ellos Porque... Ahí está petadísimo Entonces, ¿qué curas tenemos? Cuatro peces verdes, tres de 50 ¿Tú tienes? Dos peces azules Vale, 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 vale Perfecto ¿Tú tienes spas también? Sí, tengo spas Spas, usil azul, M4 verde Esa rampada yo he echado un rato, ¿no? Supongo ¿Cómo? Sí, estará... Si han pasado estos hace nada Vale, izquierda Y yo tirando a zona Lo malo es que... Va a estar complicado por el agua, tío Es lo único que no me gusta de entrar por este lado Pasar por el puente va a estar muy jodido Mira, hay gente volando, han puesto un jumper ¿Sí? ¿Dónde? A ver si está aquí el jumper Míralo, aquí está Vale, perfecto, nice Normal Hay un medkit dentro Vale, ¿dónde vamos? Un momento, voy a mirar qué hay Medkit... Nada, nada, nada Yo iría más allá O sea, lo más lejos posible de los del puente Vale Voy tirando Mira, por aquí, por ejemplo ¿Lo ves? Sí, me pongo piedra Salto a la piedra al lado, ¿vale? Así la pillamos Bueno, mejor no, mejor no Aquí mismo Y no rompería el árbol, por si acaso Lo usamos de escudo Vale, bueno, ha estado bien Están rotando por el puente Un pavo No está saltando por ahí Cuidado, está en el cono que te ven los del barrio No, es cierto No me gusta la situación, ¿eh? Si se cierra la montaña va a estar muy mal Y sin jumpa, tú Vale, lo malo que la siguiente Va a haber que rotar Pero luego estamos... Creo que hay alguien al lado, ¿eh? Me ha partido ir pasos... No sé, por aquí en algún lado me ha partido ir Sí, sí, gente cerca ahora Vale, vale, sí, claro Solo los he de aquí Pues estamos bien Otra... Otro torre, ¿no? Otra torre, ¿no? Sí A ver, señores Con el árbol no nos ven los de arriba Por suerte Ponemos a mí Un poco me deja moverme, pero bueno Vale, tres puntitos Muy bien, muy bien, muy bien Estoy viendo gente en N1 Ok Tenemos gente atrás en 2-10 Entonces no tenemos barret No sé si es uno o son dos Son dos, son dos Sí, hay mucho... Hay mucho peligro No creo, pero si vemos que nos disparan Hay que hacerse un cubo hacia ese, ¿vale? Vale Que por eso no hay nada No está atascando ¿Cómo, cómo? Hacia ese... Creo que están en la isla, ¿no? ¿No están en la isla? Hay una cosa de metal Pospechosa, pero bueno Minidum por ahí Pero por ahora no haría nada No sé que vamos gente derrotando Y ya está El surge no va a salir ni de coña Estoy viendo gente por 2... O sea, 3-30, más o menos Moviéndose Están viniendo No puedo mirar por las ramas Ya Voy a intentar pegarlos un poquito Ah, allá voy ya Diosito, por favor no nos lleves la zona A la montaña Gracias No, que vaya el agua a la zona, ¿eh? Sí, 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 por favor Somos otakus y necesitamos ducharnos Es que nos le vamos a hacer 90 Con permítos, ¿eh? Yo tengo gente aquí en... Pues hay que ir justo a esos A los de 300 Vale, lo suyo... A mi lado ¿Ves estos de 2-10? Si esos empiezan a rotar rápido Sería la clave Y vamos detrás Están pegando a otro tío Que parece que está solo A ver si le rushan o algo Podemos rotar por ahí Vale, no está solo, ¿eh? Son dos allí también Son dos Rotan aquí los que tenemos en norte Tenemos gente abajo, gente abajo Métale si puede En norte Se ha subido ahí Sí Están rompiendo Si veo tiro, meto Nos podemos ir ahora Si quieres, ¿eh? ¿Vamos? Sí, te sigo Vale Están rotando allí también Los de la izquierda Vale Atento a los de la derecha Que no metan barretazo o algo Van a rushear los de allí, parece Voy a hacer con metal ya Ahora cuando lleguemos Voy a ir por los árboles, ¿eh? Madre mía, el high Está muy arriba Cuidado estos Abren, abren, abren Manda, manda Por la derecha también Cuidado, cúbrete, cúbrete Vete atrás, vete atrás Ven aquí, ven aquí Por el lado Tienes minis aquí Me tiro una poti Espera, pero aguanta Que me curo un poco Sí, sí Toma la poti 50 Y tienes aquí unas minis también, ¿vale? Para recuperar las que has perdido ahora Vale, me toco contigo Cubro, cubro, cubro Sí, sí, cubro Vale, pues seguimos por aquí un poquito Está pared en el... Estamos dentro, ¿no? Sí, voy a pillarme el M4 también Estamos guay, pero por favor Que no seas... No nos obligues a subir No nos obligues a subir Hay que subir muy rápido Si no... Sí Espera, échate para atrás Por la derecha, cuidado Es difícil rotación, ¿no? Sí Sirio por la derecha Han matado a uno aquí Mira, por aquí, por aquí abajo, ¿eh? A ver si bajan y les podemos dar Hay uno aquí curándose, Dark Hill En esto, ¿dónde has pasado? Sí, sí De hecho, te va a llover, ¿eh? Sí, es que hay luta aquí Me ha echado un Slurface Me han quitado viento Estoy yendo contigo Hay una spas aquí Están aquí al lado, vaya Vale, madre mía, el high Vente conmigo por aquí, ¿eh? Contigo, tenemos uno atrás O varios Estoy contigo ¿Me sigues? Te sigo, te sigo, te sigo He cubierto por atrás Nos viene uno por detrás, ¿eh? Vale, vale Salta aquí, edítate Un momento, voy a cur... A tirarme la poti, ¿eh? Me tiro la poti ¿Me sueltas una mini o algo? ¿O la mitad? No Vale, gracias Hay que moverse, ¿eh? Tenemos uno arriba Voy a bachar Reventado uno arriba Sin scudo, ¿eh? ¿Me sigues? Lo intento, me he encerrado Cuidado, voy Estoy contigo, estoy contigo Tienen por abajo Voy a pegarle Estoy tocado No le he dado el escopetazo, tío Me curo Voy a tardar un poco De ahí lo pillamos, high Vale Súbete conmigo Hago noventas, ¿eh? Estoy subiendo por el lado, yo No, me ha matado Arriba, oh, está arriba Está arriba del otro Vale, sí, sí No, no, no Puedes jugar por fuera de zona Tienes muchísimo más Sí Bueno, ahí me muro Pero bueno, estoy dentro por ahora Arbol, no Arbol, no Me ha matado Un árbol Era free Free high, tío Les habían tirado justo Música Gracias por ver el video.